¡Miguel! 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 ¡Ay, Miguelito! ¡Qué liante que es! Mira si es liante, que fíjate, te leas a todos. Cuéntame, Charo, ¿qué problema tenemos? No, cuéntame tú, que problema ninguno. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Estás disfrutando? Pues fíjate, yo disfruto siempre... ¿Por qué te cambias? ¿Es tu lado bueno? ¿Por qué no? Porque te agarro así y llevo el mío en la mano. Ah, bueno, amigo, se está cambiando por este lado bueno. Bueno, pues nada, un saludo muy grande para todos los amigos de 80 y que paséis una muy feliz Navidad. Es un gusto teneros aquí a todos. Un placer ver tanta gente interesante con la que hemos vivido tantos momentos agradables. Por favor, que se repita todo lo que podamos. Cuidaros mucho y que dure. ¡Feliz Navidad! Le digo, ah, Chimo, como no padeces de próstata, digo, la primera cara tendría que ser esta me gusta a mí, la segunda cara así te gusta a ti, ¿no? ¿La has cogido? ¿What? ¿What? ¿No? Así me gusta a mí y así te gusta a ti, como es? Ah, ah, bueno, yo... ¿Qué puedo decir yo? Yo con las clases de mis amigos no me meto. ¿El fijador de Jonquera? ¿El de Jonquera? Espera, que me da la pelota que me ha costado un leñón y no sé ni cómo lo llevo el peinado. Yo aquí se ha ido por la telna y no sé ni cómo me he peinado. Espérame en todo. Ahora. ¿Habéis dado cuenta? Vamos a hacer algo que no va a pasar nunca aquí en Chenda Slay. Voy a ceder el micro a mi amigo Víctor Pérez y voy a entrevistar a Tony el Ruto. El profesional. Pero bueno, Charo, 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 por favor. Si me tenía que ir, ya me había puesto la chaqueta. Tony, ¿qué te parece esta cita anual? Me parece lo mejor que puede pasar a... no sé. Es la excusa para vernos. Claro. Además, nos sentimos más jóvenes. Lo que no se puede hacer son las entrevistas al final de la comida. Tendría que hacerlas al principio, cuando estamos un poco más o menos bien. Más decente. Pero después de 20 botellas de vino y dos gin tonics, pues ya no. Estás hecho un chavalín, cada vez ya te veo más joven. Tú sí que eres un crack. Yo he dicho joven, no crack. No, pero lo de crack lo digo por el Facebook tuyo. Que siempre pongo crack. Bacanali. Recomiendo Bacanali a todo el mundo, ¿eh? Tómate lo que quieras, que pago yo ya. ¿Dónde tenéis la última fiesta de Bacanali? Nochebuena en Moon aquí. Ah, y Nochevieja en Argelia. Y Nochevieja en Argelia. Sí, Nochevieja en Argelia. Pero con vuelo incorporado. Nos vamos todos para allá. Yo me apunto, ¿eh? Yo lo hice de Boma, luego no se viene. Que no, que yo estoy en Milán, pero de allí... Estás en Milán, ¿verdad? Eres mi ídolo. Eres mi ídolo. Toni, lo que necesites. Oye, Víctor Pérez, el mejor tío, el mejor DJ, promotor de una discográfica. ¿Te acuerdas de Contraseña? Hombre, que sí me acuerdo. Cuando nadie creía en las discográficas, empezaron a salir ahí vinilos, vinilos, vinilos y vinilos. ¿De tiempo? ¿Esto saldrá en la televisión? Espero que sí, ¿eh? Toni, te quieres un cac. Tú sí que eres un cac.